Amigos de Locos por el Claudio, este es el sistema de sonido de un Volkswagen Jetta 2013 que compite en categoría musical con este par de subwoofers Nemesis Audio 12 pulgadas doble bobina de 4 ohms que manejan una potencia de 1000 watts RMS como podemos ver la caja acústica es ventilada y está entonada a 35 Hz con este aeroport aquí vemos un porta fusibles Crack Audio con su distribuidor DiviLink y el cableado de corriente y tierra es porta electrodo para alimentar este amplificador Nemesis Audio modelo NA 3000.1KOR 3000 watts para alimentar ese par de subwoofers de 1000 watts RMS cada uno de ellos por su parte este Nemesis modelo NA 1500X 4D es para alimentar los medios que van en las puertas aquí se ven unos cables desconectados porque de momento no trae medios en las puertas traseras aquí vemos un procesador Expert modelo PX2 y un restaurador de bajas frecuencias de la marca Son Magos en cuanto al sistema eléctrico aquí debajo de la caja acústica cuenta con una batería de respaldo y esta es la batería principal que es una North Star aquí vemos la parte trasera de la caja acústica y ahora sí los vamos a dejar con un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido elزorgon organize deseara se Hoffa lo que называется lo que zombies esta está es está está ¡Suscríbete al canal! Para los que les gusta ese brrrr de los subwoofers, seguramente es un buen ejemplar para competir en categorías de SPL musical. Déjenos sus comentarios amigos, ¿qué les parece el sistema de sonido que instalaron en este Volkswagen Jetta?